600 menores están censados en la localidad salmantina de Castellanos de Moriscos. Casi la mitad de ellos acuden cada día al Colegio Rural Agrupado María Moliner, a los que se unen alumnos de Monterrubio de la Armuña y San Cristóbal de la Cuesta. Las instalaciones de este CRAS se habían quedado pequeñas para albergar este elevado número de estudiantes. Por ello, la Consejería de Educación invierte casi 1,3 millones de euros en su ampliación. La primera fase ya está terminada y la segunda se encuentra en construcción. Unas obras que ha visitado Fernando Rey. Estoy muy contento, Castellanos tenía la marca que a mí no me gustaba nada, de tener un importante número de aulas prefabricadas, no casetas de obra, etc. No exageremos, en Castellanos tenemos 20, en torno a 20, siempre casetas prefabricadas y siempre en relación allí donde estamos haciendo obra, estamos construyendo. No tenemos prefabricadas de modo permanente, a diferencia de lo que ocurre en casi todas las comunidades autónomas, donde hay a veces hasta mil casetas así o tal. No tenemos ese problema cruciante, pero no me gustaba que Castellanos tuviera esa situación. Todavía va a tener durante unos años alguna ola prefabricada porque estamos ampliando. Vengo a ver una ampliación, estamos mejorando. Más de 400 alumnos están matriculados en el CREA La Flecha. En este centro reciben educación infantil y primaria los menores de Cabrerizos, Aldealengua y Aldearrubia, un ejemplo más del incremento de alumnado de esta zona salmantina.